Su valor y su posición delante de Dios no se mide por cuántos hijos haya criado, aunque debemos valorar la maternidad, no se trata entonces si tuvo muchos hijos o pocos o si al final no tiene hijos, o si estos hijos incluso son salvos o no, porque no está en ustedes el poder salvar a esos niños, aunque no habrá madre cristiana que no ore constantemente y cada día por la salvación de sus hijos. No se trata de si se casó joven o ya mayor o si no se casará, o si por decisiones en el pasado ahora vive con un marido incrédulo, el punto es que independientemente de las circunstancias que el Señor las tenga a ustedes, en esas circunstancias sean halladas fieles. Como mujeres del Señor, su gran anhelo debe ser también aquellas palabras que el Señor le dice a aquellos que sí fueron fieles administradores. Bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Atesora usted de eso hermana, que al final de su vida, independientemente como les decía, si se casó o no, si tuvo muchos hijos o no, si el matrimonio fue con un siervo del Señor o con alguien que no creía en el Señor. Pero poder decir y escuchar esas palabras de Cristo, diciéndole, bien, buen, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que ese mismo Jesucristo que se humilló entonces para salvarlas, ahora las recibirá como el Rey exaltado que es, para darles morada para siempre con Él. Que sea eso lo que ustedes atesoren y que tengan como gran motivación para servir en el papel que el Señor las ha llamado. Que sea también para usted, hermana. Que sea también para siempre.